¿Qué onda? Mi nombre es Ailed, y sí amigos, hoy vengo con un video completamente diferente a lo que están acostumbrados a ver en el canal, porque como que hoy quiero hablar con ustedes. Como saben, este canal tiene más de tres años existiendo, y en este tiempo hemos tenido de todo un poco. Originalmente el canal iba a ser solo la versión en español de un canal en inglés, y a mí realmente me contrataron para doblar estos videos del canal de inglés y editarlos, y al principio ese era mi trabajo. Pero la verdad es que, a menos que sean caricaturas, creo que a nadie le gustan los doblajes. Entonces decidimos cambiar un poco las cosas, porque nos dimos cuenta de que, además de traducir los videos del canal en inglés, también deberíamos de crear contenido original, y me volví no solo la editora, sino que también la presentadora del canal, y afrontémoslo, creo que era muy mala. Muy mala. Pero nadie nos veía, entonces como que no me causaba tanto conflicto. Después quisimos tener más presentadores en el canal, y teníamos a Mateo. Y él es chileno, y aparentemente muchos no lo entendían tanto, y algunos de ustedes eran como muy duros con él. Eran muy malos en la parte de los comentarios. Así es que terminó siendo solo el editor del canal, pero por una cosa u otra, se fue y regresé solo a ser yo en el canal. Y desde entonces he sido solo yo en el canal, y como lo dije, hemos tenido de todo. Desde mucho éxito, hasta llegar a pensar que lo mejor sería cerrar el canal. Y es que a veces, YouTube no está tan padre. Y así como podemos tener videos que generan muchísimo dinero, tenemos videos que no generan absolutamente nada, o videos que nos desmonetizan por asuntos de copyright o derechos de autor. Y el hecho es que, al ser un canal de entretenimiento, en donde hablamos de distintas celebridades, pues es mucho más interesante si podemos ilustrar el video usando clips de estas celebridades. Y por lo menos antes existía algo llamado fair use, o uso legítimo, en donde no pasaba nada si usabas clips de máximo 5 segundos de videos musicales, trailers de películas, o de más material protegido por derechos de autor. Y si bien videos viejitos del canal, antes ilustrábamos mucho usando estos clips. Pero cada país tiene sus propias leyes para determinar cuándo es correcto utilizar material, sin el permiso del propietario de los derechos de autor. Y las reglas en YouTube se pusieron un poco más estrictas, y nosotros empezamos a tener muchos reclamos de derechos de autor. Algunos de estos reclamos incluso bloqueaban los videos a nivel mundial. Entonces tomé la decisión de no poner clips que nos pudieran causar problemas, o nos pudieran desmonetizar los videos, porque sentía que eso era lo más lógico que teníamos que hacer en ese momento. Y como que todo había estado bien, pero el asunto llegó como a un punto muy absurdo, cuando empezamos a tener reclamos de derechos de autor por clips, en donde sin música alguien cantaba alguna canción que era popular en ese momento. También nos ha pasado que si usaba videos musicales sin música solo para ilustrar, también recibíamos reclamos de derechos de autor. De verdad, en un punto este asunto se descontroló. Esto es algo que se ha hablado con YouTube, o sea, de verdad hemos tenido pláticas con gente muy importante ahí, y aparentemente ya no nos va a pasar tanto, y de verdad pongan changuitos, porque les prometo que a veces es un poco desgastante, porque yo quiero hacer que estos videos biográficos sean entretenidos para ustedes, que son los importantes, y no solo me tengan a mí hablando como hórate durante 10 minutos. Pero independientemente de eso, como ya lo dije, yo soy la encargada del canal, y por encargada me refiero a que hago de todo. Yo investigo, yo hago los guiones, yo grabo, yo edito, y yo subo estos videos. Y a veces solo traduzco videos del canal de inglés, pero a veces tengo que escribir los guiones para el canal de inglés, y para el canal en español. Y llevo haciendo esto por los últimos 3 años y medio, y la verdad es que no es queja, porque me considero sumamente afortunada. Estoy haciendo algo que realmente me gusta, y me gusta tanto que a pesar de la carga de trabajo que tengo aquí, decidí como abrir mi canal personal, para estar como más en contacto con ustedes, que me conocieran más, y hacer otro tipo de contenido como blogs, pláticas, entrevistas, y cosas que tal vez no quedaban tanto en este canal. Y por más que me gusta mucho, me ha costado también mucho trabajo tener una constancia y un balance entre los dos canales. Y sinceramente, creo que tengo que tomarme un descanso de este canal. No sé si lo notaron, pero de un tiempo para acá empecé a subir videos diariamente, porque quería crear más contenido para ustedes. Pero la verdad es que también soy una persona muy intensa, y muy perfeccionista, y lo menos que quiero es perder la calidad de los videos, y mucho menos la calidad de la información. Y sinceramente, ha sido un poco abrumador, y bastante desgastante, y para serles honesta, estoy un poco cansada. Además, tal vez algunos de ustedes lo sepan, o tal vez algunos no lo sepan, pero yo vivo en Toronto, Canadá, y toda mi familia está en México. Y no les voy a mentir, a veces me cuesta mucho trabajo estar lejos. Así es que... he tomado la decisión de irme unas semanas a México para pasar tiempo con mi familia, con mis amigos, para comer delicioso, para descansar, y pues también para trabajar en mi canal personal. Quiero subir videos que tengo grabados desde hace mucho tiempo, y que no he podido editar. Como unos cuantos vlogs aquí en Toronto. Y también quiero grabar algo de contenido en México. Y no sé, a pesar de que voy a darme un break de este canal, también tengo la intención de refrescar la imagen aquí. Quiero cambiar la manera en la que les presento la información, quiero variar el contenido, quiero cambiar los thumbnails. No sé, quiero hacer algo para renovarnos, y que ustedes no se aburran de ver siempre lo mismo. Este video lo estoy grabando dos días antes de irme a México, pero seguramente ustedes lo van a ver como algunos cuantos días después, porque ya tenía algunos videos grabados. La verdad solamente quería contarles cómo están las cosas en YouTube, en el canal, cómo estoy yo, y sincerarme un poco con ustedes, y prepararlos por si no veían nada de movimiento en el canal durante una semana, o tal vez dos. De verdad, los quiero mucho y quiero hacer mejor contenido para ustedes. Es por eso que en estos momentos de mi vida sí necesito un descanso. Recargar las pilas, crear contenido para mi canal, y disfrutar de mi familia y de México. Así es que... Pues ya. En fin, no quiero... O sea, tampoco quería que este video fuera como... Como, ay, me estoy yendo de YouTube, porque pues solamente me estoy tomando un descanso, unas vacaciones, pero no quería irme sin decirles nada a ustedes, porque ustedes son como, pues los importantes aquí, y... Y quería ser honesta. Así es que, pues ya. Ya voy a dejar de estar así como toda seria, porque siento que esa no soy yo. Y... Pues voy a estar en México, estoy muy emocionada, y si me ven por allá alguna de las personas que ve este canal, salúdenme, porque sí sería súper padre conocer a los que ven los videos. Y bueno, hasta aquí mi reporte, amigos. Les mando muchos besos, y muchos saludos a todos, y pues ya, nos estaremos viendo pronto, se los prometo. Más pronto de lo que creen. Los quiero mucho. Les mando besos. Bye. 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 Bye.